Hola amigos y amigas, hoy 2 de octubre también amanecía con un día soleado y también pues arrancaba con una boda consolera entre Claudia Osborne, hija de Bertín Osborne, y su primera mujer Sandra Doménex y ella se casaba con José Entrecanales, que es un primogénito del presidente ejecutivo de Acciona hoy se darán el sí quiero, pues este sábado 2 de octubre en un enlace pues no supermediático como el que también ha sido el de Anabel Pantoja y Omar Suárez ellos han sido en la isla de Graciosa y esta pareja, la hija de Bertín, ha sido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera pues esto también ha sido atraído que como ya sabemos la madre de ella, o sea la primera mujer de Bertín que falleció en el 2004 y que falleció pues por una enfermedad de cáncer muy prematuro a los 51 años y ella pues la ha escrito, Claudia ha querido hacerle en un momento antes de las horas pues hacer un escrito en su Instagram pues recordando a su madre, diciéndole que como le gustaría que fuera ella la que estuviera vistiéndola que estuviera a su lado, verle su cara y bueno ha sido muy bonito lo que le ha escrito a su madre y que bueno ya le ha dicho que aunque ella no está físicamente pues estará en su pensamiento pues agarrándola de la mano desde el cielo y que así lo sentirá y ha puesto una foto en la que era la boda de su madre pues con Bertín Osborne que eran muy jóvenes y ella pues recordamos que Claudia cuando falleció su madre pues tenía 15 años y se vio envuelta pues en también haber visto pues la enfermedad de su madre y todo lo que traía lo importante es que hoy iba preciosa con un vestido muy bonito que llevaba y también pues iba todo en muy acorde con todo el arreglo que ha estado muy bien entonces se le veía también a Bertín pues contento y emocionado de tener que llevar a su hija pequeña al altar y bueno decirme qué os ha parecido, qué os parece a vosotras amigas y amigos dejádmelo en los comentarios, darle a un me gusta y os espero en un próximo vídeo hasta pronto